La verdad que después de todo lo que pasamos y volvernos a encontrar es lo más lindo que a uno le puede pasar. Si tuvimos la suerte de llevarnos el premio en el 2019 y seguir trabajando en el 2020, y bueno, la pandemia no nos dejó, pero acá estamos firmes. Bueno, Alberto, contar de que estás trabajando con el tango, si bien tenés otra profesión, trabajás en, o sea, laburás, digamos, en otras cosas, le das con mucho amor y pasión al tango, ¿no? Sí, sí, seguimos estudiando, seguimos capacitándonos, seguimos con los amigos que quedaron del tango haciendo cosas cuando se puede, por el tiempo, como decías vos, por mi trabajo. Y bueno, tuve la suerte de que me convocaron para una obra de teatro, para la obra de Teatro Caminito, que la trajimos hace una semana atrás, el viernes pasado, de Leandro Ponte. Y bueno, la verdad que muy orgulloso de estar en la obra. Y bueno, son cosas que te van dando fogueo y bueno, me trajo a la falda y me encontré con todos los amigos del 2018, porque desde el 2018 estamos dando vuelta. Bueno, Alberto, pero te convertiste en noticia en estas últimas horas, porque bueno, la producción te convocó al festival. Sí, la verdad que muy emocionante. Bueno, soy de lágrimas fácil, así que por ahí se me emociona. La verdad que... Bueno, pero contanos cómo fue ese momento, porque vos ya te estabas por ir, planificabas después del festival irte. Sí, la idea era cubrir y darle apoyo a los chicos de la subsede, de allá de San Nicolás, y después, bueno, a volver al trabajo. Pero un llamado telefónico hizo de que todo cambie. Y pedir los días en la fábrica para poder estar y bueno, no, no... ¿Qué te dijeron en el laburo? Contame. No, no, no lo podían creer porque... Dicen, ¿cómo? Pero no estaba programado. No, no estaba programado. No, ni pensado. Son anhelos, viste, que vos decís, bueno, sí, me gustaría estar en... Lo imaginaste tanto que se dio, digo. Y, viste, lo sueña uno. Y, bueno, vamos a ponerle el pecho, pero necesito los días de la fábrica. Bueno, me dieron los días, pero esa comunicación, cuando te llaman por teléfono y que te dicen... Pensé que era una broma al principio. Se te puso el corazón a mí, me imagino. Sí, iba manejando encima, iba manejando y la compañera lo puso en el altavoz y dice... Bueno, Alberto, tenés un lugar, si vas a estar. Sí. Yo no tenía los días, pero sí voy a estar. Así que... Alberto, esta noche, este mismo viernes, hoy. Hoy. Llegó el día. Así que, bueno, las ojeras son porque no dormí bien. Y no sé si aparecía que no estás durmiendo. No, no, mucha ansiedad. Pero, bueno, vamos a tratar de manejar las emociones y dar lo mejor hoy. Alberto, imagino que, bueno, por la obra de teatro tenías la pilcha y todo, porque hay que prepararse para el festival, ¿no? Sí. Quedó en la casa de Leandro, todo en la ropa, así que ahí tenemos parte del vestuario para hoy. Bien. Bueno, Alberto, felicitarte. Es muy buen tino de la organización elegir semejante talento, semejante voz para el festival. Mucha suerte y, bueno, te seguimos de cerca los pasos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Prometo que voy a dar lo mejor y, bueno, y seguir estando cerca de los amigos. Invitar para esta noche, que vayan al festival y que te sigan por los medios también. Sí, los invito, 20 y 30, estaré arriba del escenario con la orquesta escuela, con la dirección de Mauricio Martínez, que, bueno, la verdad que no... Un lujazo va a ser. Lo digo, lo pienso y todavía no lo puedo creer. Pero, bueno, ahí vamos a estar. Los espero a todos. Alberto Guevara, Tango, Face y en las redes sociales. Hoy mire las fotos cuando juntos vimos crecer a los niños Y en nuestro nidito vivíamos felices de sentirnos vivos Y a pesar de todo miramos al mundo de distinto modo Por el gran amor que en aquellos tiempos abrazaba a todos Me puse a leer un montón de cartas que me diste un día Y con alegría se fue acrecentando el amor que había Mirando la nada, tomaba mis manos mientras me decías Que no imaginabas que en algún momento te abandonaría